Y en medio de todo esto, por tercer día consecutivo, López Obrador arremetió contra Vicente Fox. Esto luego de que en 2018 la COFEPRIS otorgara al mandatario 63 permisos para comercializar productos derivados de la marihuana. Consideró reprobable que quien ocupó la presidencia decida dedicarse a este negocio. El asunto es la comercialización, el hacer un negocio de eso. Y más si se ocupó un cargo tan importante como el de presidente de México. Es a todas luces una inmoralidad.